pública, ya que ella ha sufrido una agresión física por parte de un sexo opuesto a ella. Las agresiones físicas entendemos que son comportamientos a través de golpes, vejaciones o lesiones ocasionadas por segundas o terceras personas. Señora, muy buenas tardes. Buenas tardes. Un poquito acerca del vídeo, no sé. Buenas tardes. Quiero hacer público a la audiencia que está en sintonía de este noticiero para hacer... ¿Dónde usted, en qué lugar ha sufrido una agresión física y por parte de quién? Bien, yo vivo en la invasión Almendras, que pertenece al caserío Almendras, donde vengo siendo agredida física y verbalmente con el señor Víctor o Santiago, no sé si se hace llamar, Julca García. Desde el año pasado, de que él llegó a vivir a nuestro costado... ¿O sea de tu vecino? Sí, de mi vecino. Siempre le agredió verbalmente y ahora ya lo hizo físicamente. Muy bien. Yo siempre senté la denuncia en la policía y llegó al caso hasta la fiscalía, donde después de transcurrir un tiempo le dieron por archivar y también la gente que vive en esa invasión le apoya al señor, ¿no? En todo sentido, diciendo que nosotros somos las personas malas de ese lugar. ¿Y por qué le convivieron? Ajá, todo este lío se origina a partir de que el señor llega ahí y va a las reuniones. Mi esposo dejó de asistir a sus reuniones porque no se veía. ¿Es esa autoridad ahí? ¿El señor Víctor Gulta lo decía? No, no es ninguna autoridad, es un morador. Pero las reuniones, ¿con qué carácter eran las reuniones? ¿Con qué motivo? De la invasión. De la invasión. La directiva convocaba a esas reuniones, pero mi esposo, antes que llegara, no asistía a esas reuniones. Y cuando él llegó, le invitó y le avisaba, incluso porque los de la directiva ya no nos avisaban a nosotros ni nos avisan. El señor le vino a avisar en una oportunidad donde le dijo a mi esposo que se vaya a candelear, que den el balance económico, ¿no? De todo lo que se había dado. Y una oportunidad, yo a veces me dediqué a escucharle, no opiné nada. Y mi esposo se fue bien obediente, candeleó, donde nadie le apoyó. Y yo, solito, le dejaron a él, siempre ha luchado solo. Y los demás decían, sí, 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 pero al momento que las papas queman, los señores no dicen nada, callan. Y este señor, en otra oportunidad, se acercó, nuevamente le dijo lo mismo. Y yo, ahí ya sí opiné y donde le dije, señor, acá todos tenemos que defender nuestros derechos, no solamente mi esposo, porque mi esposo ya viene siendo aborrecido. Como él así nos trata ahora, que todo el mundo nos odia. ¿Y por qué viene contra usted? Viene contra mí, mandado por la directiva, según ellos, para... ¿Por qué viene contra usted? Ya, ya, pero el bebé dice, hay abogado, ¿no? Con tu esposo. Sí, este, no sé, mandado de la directiva, porque la directiva desde mi inicio no quería que nosotros vivamos ahí. La directiva. Ajá, porque siempre mi esposo pedía el balance económico. Ya. Y eso les molesta a ellos. O sea, mi esposo le dice, señor, yo necesito el balance económico. Quiero saber cuánto de dinero hay en casa. Y aquí persistía, insistía a la directiva que le dio un balance económico. Y la directiva no hacía lo... Sí lo presentaba con un papelote donde no hay boletas, no hay evidencia de que sea un balance legalmente, transparente. Y mi esposo siempre lo ha exigido con boletas. Ya. ¿Y qué fecha ha sido usted agredida por el señor Víctor Burka García? El domingo. ¿O sea el domingo también? ¿Qué pasó el domingo el domingo? Sí, el domingo 18. ¿A qué horas? Al mediodía. ¿En qué parte has recibido los golpes? En todo el cuerpo. ¿Son puñetazos, patadas o empujones? Primeramente me metieron con una barreta en la cabeza. ¿En tu cabeza? Sí, donde siento dolor. Por momentos me vienen dolores intentos. ¿Y él solo se ha ido a medirte o ha ido acompañando a la segunda o tercera persona? A ver, yo le inicio a contar esta situación. A ver, a ver. Nosotros llegamos con mi esposo de hacer el mercado para preparar el almuerzo. Donde el señor ya estaba vociferando antes que nosotros lleguemos ya había estado hablando que mi esposo le tiene miedo donde le encuentra, que él embara más la moto para no dejarse agarrar. Entonces cuando nosotros llegamos, mi hijo nos dice que el señor está vociferando así. Entonces mi esposo quedó callado. Dijo, no le hagamos caso. Luego estábamos que viene a empezar a hacer el almuerzo y el señor hablaba. Ajá. Le decía tonterías que no se puede hablar de repente en los medios de comunicación. Hasta que tendió a salir molesto, sacando su polo hacia afuera, a la calle, donde vivimos. Y mi esposo también le contrarrestó. Pero la situación fue que iban uno a uno. Y decía que iban a pelear en la orilla del río. Pero ya no llegaron al río porque no fue así como se planificó. Sino toda su familia subió en el motocard. Y se apropiaron de fierros, palos y piedras. Ellos no salieron con decisión a pelear. Me imagino, salieron con otras decisiones. Donde yo no podía ver eso, observar que mi esposo vaya solo, va a enfrentar ante tantas personas. Yo le seguí a mi esposo y cuando ellos empezaron a pelear, la señora, su esposa del señor, le empezó a agredir con una piedra con la espalda. Le daba duro a mi esposo y sus hijas con una barreta y piedras y palos. No me dejaban acercarme hacia mi esposo. Yo quería calarlo para que salga de ahí y no siga peleando. Cuando yo intenté acercarme a una de sus hijas menores, llamada Nisida, me acentó un barretazo acá en la cabeza. Yo retrocedí y solamente la punta de la barreta llegó a mi cabeza. Donde yo me puse como sonámbula y boté todo lo que tenía a la mano. Y después siguieron tirando unos piedras, palos. Y yo me trataba de esquivar ya a mi esposo, me trataba de proteger a mí. Y después el señor vino, el señor Santiago, que es su mamá de la chica, le jaló la barreta a su hija y vino contra mí y me dio a caer la pierna. La pierna donde tengo varios puntos, donde no he podido ir a trabajar. ¿Usted ha explotado una denuncia? La denuncia está en la comisaría. ¿En la comisaría? ¿De la comisaría de la comisaría de la fiscalía? No, han pasado juzgado. Ya, ok. ¿Y le llamaron al señor, a Víctor Gutka García, para que vaya a tener su denuncia? Cuando, y también no, antes de eso, la gente de la invasión llamó al serenazgo. Llamaron al serenazgo, cuando nosotros estamos ensangrentados, sus hijas por forcejear la barreta se rompieron por aquel parte de la ceja, la cabeza, por forcejear los instrumentos. Según ellas decían que mi esposo le habían lanzado piedras, que mi esposo y mi hijo eran agresores. pero no ha sido así como en la versión que ellos dieron. Entonces, este, llamaron al serenazgo a la población y donde el serenazgo también estoy un poco, estoy quejosa del serenazgo, porque no nos supo intervenir. A mi esposo le empujaban, le empujaban. Nosotros en ningún momento nos hemos negado a ir a la policía, porque cuando nos entran, estos problemas vienen desde el año pasado. Cuando la policía nos interviene, siempre vamos en nuestro motocarpo. Y nosotros le aducimos que nos vamos a ir en el motocarpo, pero el serenazgo no quiso entender donde a mí también me hicieron tocamientos para no acercarme, para aportándome al carro. Y yo le dije, señor, usted no tiene por qué hacerme tocamientos, porque soy mujer. ¿Quiere ver a los primigrantes del serenazgo de tocaché? Sí. ¿Esto hicieron tocamientos indebidos? Por todo el pueblo me empujaban, señor periodista. Ah, 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 ya. ¿Y este caso a mí la has denunciado? Sí, lo mencioné. Cuando la policía me dio la posibilidad de poder, porque a mi esposo no le ha dejado declarar nada. Él también está agredido, y a él la policía no le dejó declarar nada. Solo a mí me han cedido la oportunidad. Ya. ¿Usted sacaste de su servidor médico? Sí, tengo. ¿Y su servidor médico le vas a presentar a la policía? Sí, le he presentado. Ya. ¿Pero cómo va el avance en este caso? ¿He citado al señor Vitor Pulca García? Parece que hasta el momento no, señor periodista. No le citan para nada. Y al contrario, todos los días me desafían, por ahí me hace oír. ¿Este caso también sucede a Sábala Rona, campesina de Almendras? No, no tiene conocimiento. O sea, usted recién está saliendo a los medios de comunicación a hacer la denuncia, ¿no? Sí. Pública del mal comportamiento de Vitor Pulca García contra tu persona. ¿Eh? ¿Así es? Sí, eso sí se ve. Muy bien, entonces. Yo tengo varias evidencias, señor periodista. El año pasado yo estuve gestando, y el señor Vitor Pulca me vivía aprendiendo físicamente, y no sé, todo eso recayó mi bebé a muerto a los cinco meses en mi vientre, y las evidencias las tengo en casa. Creo que al suscitarse estos problemas, yo todo lo voy a archivar, todas las evidencias que tengo. Tengo grabaciones de él, de lo que se ocupa de nuestra vida privada. Muy bien. ¿Y cómo te vas a la Fiscalía de Familia a ver esta situación, señora? Yo te pido que te acerques a la Fiscalía, y da a conocerles. Todos sabemos, amigos, que para arreglar un problema no debemos solucionarlo, pues, con violencia. Ya que violencia produce más violencia. La mejor salida para resolver problemas es el diálogo. ¿Ah? Es el diálogo. ¿Ya? Muy bien, señora. Ay, no quiero dejar de nada. De paso, este, mientras que me estaba consejeando, yo, mi esposo, con el serenado, nos han quitado las llaves de mi moto, mi moto quedó ahí abandonada en medio camino, el señor se tomó la facultad de ponerle arena con piedra por donde se coloque el aceite a la moto. Todo eso. ¿Será venganza? Debe ser, porque cada vez que lo escute, rompe mis plantas, me botas sacos a mi esposo de agua. Hermano José, no abandono tu trabajo. ¿Dónde está rochete? Está almorzando rochete. ¿Pudieras mostrarme las lesiones que tienes? ¿Qué tienes? No sé si pudieras hacer. ¿Qué parte del cuerpo? Vamos a ver un ratito. A ver, en este momento la señora va a mostrar la zona donde ha recibido el golpe. Ese es en el brazo, entonces en el pecho izquierdo, ¿no? El pecho izquierdo, donde podemos agradecer a ustedes, amados oyentes. No, amados oyentes están observando estas imágenes donde que ha recibido, pues, agresiones físicas la señora Laura Sabané Díaz de parte del señor Víctor Julio García, según su testimonio de ella. Según su testimonio de ella, aquí en Magazine R, en el Premio Noticias, dice que el señor Julio García Víctor ha sido la persona que le agredió, que le agredió. Creo que esta, 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 este, esta cito, cito coñuelo con un rascuño, ¿no? Piedra. ¿Ah? Piedra y me rascuñó a la chica. O sea, una piedra vino a la sombra de tu cuerpo. Sí, todo me ha petreado. ¿Todo tu cuerpo está? Todo mi cuerpo está dolorido. Ay, ay, ay. ¿Y en la cabeza está esta parte también? Ya. En el cien, parte izquierda, ¿dónde está? Y donde estén juntos, acá también en la pierna. En la pierna. En la pierna. Suficiente nomás que le contás los gramos de este caso que es recibido acá en el pecho izquierdo de tu cuerpo. Lo demás, heridas están pues en la espalda, están en las piernas y eso no podemos usar. Al menos con estas imágenes hemos detallado entonces que la señora ha sido agredida entonces con el señor Víctor Vulcan García. Muy bien, señora. Tienes que hacer un seguimiento sobre este caso. Ya. Tienes un seguimiento sobre este caso. Si la policía no actúa pide a la Fiscalía. Hay un fiscal que puede asesorarnos si no puede decir también al abogado de oficio. Porque no podemos permitir que sigan las agresiones pues entre vosotros. Las agresiones son cuando una persona voltea, agrede a otra causando un daño fisco y en este caso la señora Laura Samba Medías ha tenido pues este daño físico y que es notorio ustedes han visto cuando ya hemos acercado pues el zoom de la cámara ustedes han visto que es notorio hasta el momento a pesar que si es el día domingo lunes, martes, miércoles, jueves y viernes cinco días todavía quieren a las huellas sin que esperan las autoridades de nuestro medio en no hacer pues para hacer la demanda que ha hizo la señora Laura Samba Medías ahí ahí están las imágenes ahí están las huellas ahí está es notorio es notorio lo que ha sufrido pues la señora Laura Samba Medías todos los tipos de agresiones pueden ser denunciados son penalizados señora Laura y si no te hace caso la policía tampoco la fiscalía tampoco el agosto puede volver nuevamente acá al programa del magazine para ver tu caso como va ya o hasta puedes ir también a la demuda puedes ir al centro de emergencia mujer ya señora venga no tengas vergüenza hágase respetarlo y tienes que fundamentar antes que se pierdan más las huellas con tu certificado médico puedes ir al centro de emergencia mujer también ve este caso de agresiones ya señora no claro indigna que un hombre agrede pues a otra persona no con el pertene con el mismo sexo peor es pues con un sexo opuesto con la mujer ensuciar nuestras manos ensuciar nuestras pies cuando das algún culpacito por la parte el cuerpo el cuerpo de una mujer yo creo que es algo delincuencial eso le digo es un interdicción ahora todo tipo de agresión es denunciado y son penalizados por la ley aunque todo tipo de problema es la mejor solución para ellos es el diálogo les digo siempre es el diálogo como menciono pues desde un principio el diálogo con el diálogo se soluciona todo el problema hace con nuestra esposa hace con nuestros hermanos hace con nuestros vecinos no con cortes no con violencia muchas gracias señora gracias a usted señor por el día muchas gracias son una de la tarde con 56 minutos una de la tarde con 56 minutos es para así que repete el oficio ya señores y señores también quiero anunciar